¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danny Echo con la parte número 2 de este LEGO Marvel Superhéroes. Nos habíamos quedado aquí, bueno le di la anterior B, abajo, pero tenemos que estar aquí. Vamos a ver si esto podemos romper aquí cositas, fijaos como mola, como se estiraza el Mr. Fantástico. Que guapo, a ver el Capitán América, vamos a ver, hostia, como lanza el escudo, vaya pasada, que cosa más guapa. Y bueno, vamos a ver, teníamos que ir por aquí si no me equivoco. Pulsa 2 sobre una plataforma de salto para adentrarse en la ciudad, hostia, chaval. Vale. Bien, nos ponen aquí moneditas, a ver si las pillo, joder. Ese es el edificio Baxter. No, no doy ni una, eh. Venga, a ver. ¿Y esto no abre paracaídas ni nada? Ah, vale, pensaba. Vale, a ver. Joder, como corre, ¿no? Como, como jaspea el Capitán América. Vale. Venga. Madre mía, se oye mucha multitud. Vamos a romper esto, a ver si nos da algo. Monedas, monedas, monedas. Vale, pues tenemos que entrar por aquí. ¿Quién soy yo? Esto no se rompe el candado este. Ah, vale, 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 vale. Aquí hay que montar algo. Vamos a ver qué es. Ni puta idea. Puso a 4 para pasar a través de la rejilla. Oh, vale, 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 vale. Hostia, qué guapo, tío. Algo no marcha bien. Parece que no funciona el sistema de seguridad. Déjame pasar para que buscamos el modo de apagarlo. Vale. Estamos en directo frente al edificio Baxter, cuartel general de los cuatro fantásticos. El querido grupo de superhéroes de maestro. Parece que alguien se ha infiltrado en el edificio. Vamos a romper todo lo que podamos para conseguir monedas. Sabéis que es importante, las monedas. No puedo romper eso. Permanezcan con nosotros para seguir informados. Venga. No sé... No sé qué hacer. No sé cómo subir ahí. Y no sé cómo hacer que... ¿Eh? ¿Ein? ¿Ein? ¿Perdona? ¿Tetera? No sé cómo hacer para que el Capitán América entre y me ayude. Me quiero quitar de ser una tetera. Vale, ahora. Madre mía. Y vale, el Capitán América como entra. Este no puede usar esto, ¿no? Claro. A ver. Y desde aquí es que no puedo romper esto tampoco. Por eso os pedía paciencia, porque todavía no... No estoy yo acostumbrado. No, a estos no les puedo hacer nada. Pero, tío, ¿y esto cómo lo abro yo? Sí, no sé, tengo que mantener algún botón pulsado para que haga algún movimiento especial. No, ahí no puedo lanzar nada. No me deja. Y esto, esto tiene que servir para algo. Pero es que tampoco me deja, tío. Capitán América. Con los superpoderes que tenéis y no eres capaz de saltar una puta valla, tío. Súbete por ahí. Es que no, tío. Coño, sube ese muro. A ver. Hostia, colega. Ah, vale, 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 vale. Aquí puedes cambiar de forma y transformarte en algo útil. A ver, ¿en qué me transformo? Pulsa botón 4. Ah, mira tú. Hostia, ja. Hostia, qué bueno, chaval. Vale, ahora sí. Venga, ahora entonces, cogemos el Capitán América. Esto es para él. Ah, vale, vale, vale. Ahora la escalera. Entonces ya, sí, ya está todo más o menos claro. A ver si tú puedes. Pulsa botón 2 para saltar. Vale. Ok. Venga, pues vamos a darle. Botón 3. Venga. Vale. Bueno. ¡Hostia! Vale, el Capitán América. Hostia. Joder, pero ¿y cómo paro yo el rayo, tío? Botón 4. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Y uso botón 8 para dirigir el rayo a un blanco. Amigo. Vale, joder, macho. Vale, ya entramos. Bien. A ver. Vale. Ok. Pues vamos a ver. No me acuerdo qué tenemos que hacer aquí. En este edificio. Ah, amigo, que es que está... Hostia, qué bueno. El Doctor Octopus. Se está dando aquí por culo. Ah, quiere un ladrillo de estos. Hostia, cómo mola, eh. Está bien hecho. Vale, lo ha encontrado el ladrillo. Aquí estamos, ya. Cuidado con esto. Octobots. Vale, pues venga. Vamos a empezar aquí la lucha. Hostia, cómo mola el Capitán América danzando el escudo. Vale, vamos a ver. Esto es muy grande. Ok. Vale, más mierda de esto. Más robot de esto. Vale, ahí hay algo para montar. Me he pulsado para esquivar el escudo que voy a ir a través de las llamas del Lego. A ver, Mr. Fantástico. Voy a pasar por la rejilla para llegar a otra zona. A ver, botón 4. Ah, vale. Hostia, qué bueno esto, eh. Vale. Ahora podré lanzar el escudo, ¿no? Se supone. Sí. Vale. Muy bien. Un laboratorio impresionante para alguien tan poco inteligente, Dr. Richards. Eh... Y ahí no puedo llegar. No lo puedo romper. Andar a través de las llamas del Lego. ¡Ah, mi ego! Joder. Vale, vale. Pero... No puedo hacer nada, ¿no? No. A ver, ponlo. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! Bueno, vamos. Vamos a subir aquí. Madre mía. Hostia, qué cabrón. ¿Será Momon? Bueno. Eh... Joder, tío. Pero que va a tener el puto escudo. A ver. Tío, no me deja moverme. Vale. No puedo pasar para la izquierda. No hay nada. Es que no hay nada, ¿o qué? Pues parece que no. A ver. Joder. Joder, colega. A ver, sube tú aquí también, capitán. Venga. Vale. ¿Pasas? Sí. Ok. Bien. ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué? Vale, 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 vale. Aquí se puede montar algo. Ok, ok. Vale, vale. A ver, esto es para Mr. Fantástico. Para colarse por aquí. ¿Y dónde sale? Vale, aquí. Y además... Más Octobots de estos. Venga. Vale. Pues eso es para... Ah, no, vale. Venga. Pensaba que era para Spiderman. Pero no, este también puede, al parecer. Vale. Eso es para el Capitán América. Muy bien. Madre mía, cuánta tecnología, chaval. Amigo. Que se ha activado eso. Vale, vale. Ok. Pues... Vamos a... Vamos a darle. Vale, que es... Joder, es el otro. A ver, cámbiate de personaje, eso. Venga, botón 3. Vale. Se ha enchufado. Ok. A ver, ¿qué pasa ahora? Madre mía, cuántísima tecnología. Y eso, ¿pa' qué? Vale, ahí hay que montar algo también. Venga, móntalo. Esto es para el Capitán América, si no me equivoco. Puso botón 4. Ah, vale, 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 vale. Eh, ¿y esto? ¿A dónde? Ah, vale, vale, vale. Aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Madre mía, cuánta seguridad tiene esto, ¿no? ¿El ascensor es el modo más rápido de subir a la azotea? Lo llamo, eh, el fantasti-ascensor. Seguro que es más rápido que las escaneas. Vamos. A ver. Botón 1. Madre mía, vaya ascensor, chaval. Vaya ascensor. Venga. Te va a costar vencerle, ¿eh? Punto de control, vale. ¡Hostia! Ah, mierda, mierda, mierda. A ver. Eh, por aquí no... A ver, esto es para guardar. Guardamos ahí, continuamos. ¿Qué más se puede hacer por aquí? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? ¡Ya lo sé! Hostia, joder. La mierda lo he dicho esto. Vale, a tomar viento. Botón 4. Eh... ¡No, tío! Ahora. Venga, venga, venga. Vale. Venga, una escalerita. Muy bien. Vale, aquí se construye algo. Vamos a ver esto para qué es. Vale, es la parabólica. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Esto es para que pase, si no me equivoco, el Capitán América, creo, ¿no? Uy. No. Pero tengo que apagar de alguna manera, creo yo, los ventiladores estos, ¿eh? Por ahí. Vamos a ver. No, 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 no. Ah, vale, vale. Necesito el escudo. Por aquí. Bien. Bueno, bueno. Sí, señor. Muy bien. Hostia, este es Estanlido. ¿O no? ¿O es el de Spiderman el jefe? Yo creo que es el de Spiderman, me parece, ¿no? No lo sé. Vale. Aquí. Vale, 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 con eso apagamos los ventiladores y por ahí entonces va a poder pasar... ¡Míster Fantástico! Ah, bueno, ya ha pasado el solo, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Ah, ¿y ahora cómo coño llego yo? ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Cómo llego yo a... Más para allá? ¿Dónde está allí al fondo... El Doctor Octopus? No, 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 no. Por aquí no. A ver. Algo se me pasa o... O yo que sé. Pero es que no hay... Nada más para destruir. No tengo ni puta idea, ¿eh? Pero ni la más remota idea, chaval. A ver, esto se rompe. Amigo, ¿que va a haber que construir algo? Sí. Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo, es que no hay nada para hacer. Venga, a ver en qué te transformas. Vale. Vale, hay que construir ahí algo, ahí arriba. Venga, a ver qué es. Amigo, vale. Así, sí. Muy bien. Hostia. Oh, eso duele. A ver. Botón 1, botón 1, ¿pa qué? No sé, tío. A ver. Dale. No. A eso. Vale, vale, vale. Deja a mi amigo en paz. No te metas con mi amigo, ¿eh? Hostia, qué mamona el doctor Octopus, tío. Qué mamona. Cuidado. Cuidado. Cuidado, vuelta más, autobús. ¿Cómo que no? ¿Vais a poder seguirme por aquí? ¿Cómo que no? De alguna manera, verá Eso es seguro, vaya Fijo Venga Vale Madre mía, pues sí que Hay cosas para romper aquí Vale, ¿y ahora qué? ¿Tú no puedes? Ahora Emmm Eh, hay algo allí, ¿no? Que brilla Vale, 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 vale Venga, ahora le daremos Aquí Y se quedará para acá ¡Ole, sí señor! Perfecto Viene niquelado, chaval Ni acaso he hecho, ¿eh? ¡Ay! Madre mía Para pillar al doctor Octopu, ¿eh? Bueno Vienen más Lucha en esto Madre mía Vaya lío La que se forma aquí, chaval Por aquí pasamos Y ahora esto Es así Me acuerdo yo en Piratas del Caribe Que me quedé Sin saber Cómo Cómo coño Se subía por ahí Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? Vamos mientras a ir rompiendo cositas A ver, por aquí se puede venir Aunque no se ve mucho Esto lo cogemos Muy bien Venga A ver, aquí hay algo A construir Vale Vale Vale, fico de cinto Vale Y nos dan De este No sé lo que es Uno de diez Madre mía A ver Vengo con cuatro Vale Necesita el escudo De Capitán América Para los interruptores De escudo ¿Y dónde hay un interruptor? Aquí Y yo aquí no veo Nada que necesite El Capitán América ¿No? Vale A lo mejor se refiere Pero no me deja Ahora Vale 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 Es para el ascensor Ok Hostia Hay un puto bicho De estos Venga Duro con él Eso es De un pisotón Venga Para arriba Madre mía Madre mía Madre mía Lo que tenemos que hacer Para llegar Hasta donde está El Dr. Octopus ¿Eh? Va chaval Cuidado Dr. Richards Hay mucha altura Vale Vale Madre mía Madre mía A tope chaval Míralo ahí El Pancho Joputi Venga Venga Bendito sea La que estamos aquí liando ¿Eh? Botón 4 ¿Y esto dónde me lleva? Ah, vale Aquí arriba Vale, vale Ya mismo te pillo ¿Eh? Desde aquí ¿Cómo le doy? No puedo A ver ¿Y este cómo pasa? Eh No tengo ni zorra ¿Eh? Tengo que darle un toque Porque me pone ahí un corazón Pero No sé cómo dárselo Ah, aquí hay algo Vamos Montar Vale, vale ¿Qué es? Ah Venga Una cuerda Venga Capitán ¿Dónde vas? Ahora subo Otra vez Venga ¡Uy! Cuidado Ahí Bien, bien, bien Bien, bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Con esto? Ah, pues sí Vale Toma por culo Está descendiendo No podemos alcanzarle Joder tío Madre mía Es No se puede coger A ese hombre A ver A ver No sé, tío Eh, solo un personaje Con telaraña Pueden usar su telaraña Ah, amigo Vale Pero este no tenía telaraña Venga, tira Vale Vale, vale, vale Hostia Venga Que te vas a tomar Por culo Hostia Qué bueno, chaval ¿Veis? Este es El de Spiderman Que estaba en el cartel Jamison Peter Parker Venga, vamos a coger A Spiderman Doctor Octopus Eres médico, ¿no? Porque me duele mucho Por aquí Por aquí Por aquí Tu seguro médico Es barato Y no cubre Visitas de trabajo Madre mía Parker Necesito imágenes De esto Para la web ¿Es tan complicado? Para un Que viene a buscarnos ¿Puedes grabarlo? Venga Spiderman Que te toca actuar Muy bien Estoy como mola Me encanta La telaraña Me encanta La forma En la que lo han creado Vale Punto de control Pues Este no sé A dónde va a transponer Tío Pero es interminable Para cogerlo ¿Eh? Nada Hijo Vete más lejos Madre mía Bueno gente Pues Lo vamos a dejar aquí Creo yo que es buen momento Así que nada Como siempre Like si te gustó Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós Adiós ¿Qué?